Música Segundo bloque de Raga Inplatense y dijimos que íbamos a hablar por supuesto del tema fundamental de este fin de semana porque el ascenso de la plata muchos creían, muchos pensaban que se iba a dar al principio de año, como decía en el bloque anterior dijimos que no lo iba a ser fácil que es una categoría muy difícil que el estilo le había pasado y que no había podido ascender que le podía pasar lo mismo a Atlético de Rosario y sin embargo la plata despacito, sumando hizo una gran campaña tuvo algunos altibajos, está claro pero como todos los equipos y si no preguntaba a Atlético de Rosario que acaba de perder con Curva y D, increíble pero bueno, la verdad todos los equipos tienen esos vaivenes pero termina coronando un año fantástico de verdad que fantástico porque consiguió el mejor juego que podía y además los resultados se dieron todos ahora en cancha de puerredores si, si, así fue parece que empezó un partido con algunas dudas y venía de un partido malo con Salar albano hasta perdía la plata en un momento y todos se miraban y decían estamos al horno pero bueno, después apareció el juego la dinámica de la plata y empezó a marcar diferencias y ya el segundo tiempo la diferencia fue muy grande y se soltó y empezó a hacer muy lindos trails sobre todo con Iván Turdó que cada vez que agarraba la pelota le tocó su titular y iba para adelante y quebraba Marta Fontán que le tocó jugar de pilar y después bueno, los tres cuartos por afuera marcando diferencias y todo parecía que estaba encaminado pero siempre la plata dependía del resultado de los tilos que todos pensaban que los tilos iban a ganar su partido entonces la plata dependía de eso de ese resultado si, la plata tenía que ganar y esperar que los tilos empate o pierda para asegurarse el ascenso si, creo que nadie lo esperaba no, porque la realidad era que todos apuntaban a que la plata gane, los tilos gane y se defina el fin de semana que viene de local pero bueno ahí en la tribuna en un momento trae de deportiva francesa así que todos los expectantes che, che, empezaron a hacer cuenta empató, empató che, pero ascendemos no, no, falta no, no hay chance no, sí, porque si empata los puntos ya está ya estaría le sacaría 16 la parte hicimos bonus claro bueno, la cosa que terminó el partido de la plata y los tilos seguían empatando que eran en mitad de cancha se comentaba todo el partido todos esperando no hay nadie todos en el medio de la cancha esperando saludándose pero todos muy tranquilos y de pronto terminó el partido de los tilos y bueno ahí empezaron los festejos porque con el empate la plata había logrado su objetivo obviamente me parece que la plata hizo un gran torneo dentro del año sí, como decías vos quizá en algunos momentos con altibajos pero creo que siempre estuvo realmente a la altura y con las herramientas para poder sacar adelante esos momentos donde quizá no andaba tan bien este equipo que lo hemos nombrado desde los segundos tiempos ¿no? sí, sí, exacto o que ha empezado perdiendo o con el rendimiento no tan bueno en el inicio del partido y después sí mejorando y dando vuelta resultados en la segunda parte y charlamos durante muchas veces en la radio con los invitados que tuvimos en 221 Radio ahí en Derrague pensamos que bueno tenían una mochila que era el ascenso sí o sí sí y lo poníamos en duda cómo iba a reaccionar la plata cómo le iba a pegar el descenso y cómo se lo iba a sobrellevar en esta primera A creo que lo hizo de forma excelente ¿no? le sobraron 3 fechas méritos sí le sobraron méritos muy bien pensá que hay muchos pibes en el plantel que no sabés cómo te puede jugar la cabeza en un momento tan difícil y la verdad que lo hicieron muy bien bueno después del partido estuviste con uno de los entrenadores en este caso para empezar a hablar porque hiciste unas cuantas notas lo hicimos trabajar ¿viste? ¿viste que vos decías que no? festejó el ascenso ¿viste que vos decías que no? pará mirá y fue tu casualidad no sabíamos y las notas sí porque ya estaba pero la parte de las imágenes que veíamos y todo todavía no se sabía que iba a la plata ayer y ayer porque era si Panchito con una tranquilidad un señor como siempre sí sí estaban todos muy contentos así que en cuanto le dije si quería hablar porque había algunos que estaban tan emocionados que no querían hablar él me dijo sí, sí, no hay problema así que nos dio unas palabras lo escuchamos a Pancho Alvarracín en este caso a Francisco que es uno de los entrenadores bastante emocionado con su hijo con su hija bastante emocionado haciéndole... con su hija y su sobrina sobre todo porque me parece a mí que se sorprendió que él trabajara por eso pero lo escuchamos a Panchito Alvarracín está el logrado ascenso como se proteja y se disfruta ¿no? sí la verdad que por ahí las semanas anteriores que nos sentíamos cerca decíamos bueno la plata es un club de primera tiene que volver ¿cómo será ese momento? y la realidad que por lo menos para mí fue mucho más emocionante que lo que imaginé me acordé la ronda del CAS el año pasado me acordé cómo nos entrenamos las veces que sufrimos lo que mejoramos lo que aprendimos y el año que transitamos juntos pero lo que más me acuerdo es que la plata es de primera y está en el lugar donde tiene que estar encima por ahí no se lo esperaban ya que tenía que perder los tilos o empatar y ustedes ganar ustedes venían ganando terminó el partido y la sorpresa de que los tilos estaban por perder exacto así además no se habían dicho que los tilos venían ganando bien en el segundo tiempo y que después le empataron ahí pasando 20 minutos creo los fuimos siguiendo y bueno cuando nos dijeron que los tilos terminó sí finalmente estábamos arriba ¿y qué se siente ser el entrenador que volvió al equipo a primera quiero decirlo yo soy un fanático del club y esto es un logro de todos la realidad que lo siento así todo el club se había ido a segunda y había sido una tristeza muy fuerte hoy nos toca a nosotros ocupar este puesto que es lindo que nos honra pero los protagonistas son los jugadores los que entran a la cancha jugaron jugaron gran rugby en el año lo hicieron lo hicieron con idalía con hombría con ganas con altura y eso es lo que le cambia bueno ahí lo escuchábamos y lo veíamos a Panchito Albarrazin que hizo un análisis bastante certero de que el equipo merecía este ascenso él habla de eso siempre se comenta que entrenó que trabajó que por ahí el año pasado se rompió todo el sender y que por ahí la plata no se merecía o no le gusta estar en ese lugar y entonces como que ahora todo el laburo y toda la mochila esa y todo el peso parece que después de tanto trabajo se logró y la plata está donde la gente en general cree que tiene que estar aparte el desafío para ellos como staff de entrenadores su primera vez al mando del equipo y con un objetivo tan importante por delante obviamente me pareció muy emocionado Iván Turdó porque le tocó justo en un momento clave entrar como titular en este partido y encima conseguir el ascenso sí, sí a varios más los chicos también por ahí ellos todos quienes juegan en primera todos quienes juegan entre los mejores y le tocó esta situación difícil de jugar en una segunda división o una primera A entonces también es una mochila para ellos más allá de que son chicos y son las primeras armas una cosa es hacerlo en el top 12 y otra cosa es hacerlo en esta división donde tenés el peso de que todos te digan hay que ascender hay que ascender hay que ascender porque la plata porque esto porque lo otro y vos como jugador sos el que más quiere y encima los primeros pasos entonces y trabajás toda la semana para eso por eso y encima le toca ser titular y fue uno de los mejores fue uno de los mejores estuviste con él después de la cancha después del partido digo sí, sí estuve primero con Diego Burden con Diego Burden sí, que es bueno, ya un histórico casi sí, no y le tocó entrar quedó de lo más grande parece mentira quedó de lo más grande sí y sigue siendo un nene sí para mí por lo menos le tocó entrar de win porque Maxi Casaro rendía y no llegó a tiempo no, y se lesionó Maglano también Maglano se había lesionado y había entrado en Cherry así que le tocó ser titular y la verdad que aportó aportó mucho de su experiencia y su garra y su coraje siempre para para ir adelante es un try divino que hasta no lo voy a creer así que después lo escuchamos a Diego primero Diego Burden después Burden así se dice después Iván Turdó en el trabajo en el gran trabajo de Nico Ramos dale Diego después de tanto sufrimiento y un año tan largo se logró el gran vencido ascenso ¿no? sí la verdad que sí un año largo con mucha gente comprometida muchos chicos nuevos pero bueno por suerte tres fechas antes logramos el objetivo ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando los primeros partidos estaban esperando a ver si se había logrado o no ¿eh? ¿qué se pasaba por la cabeza? la verdad que nos enteramos justo cuando terminó que empató los tilos y nada un millón de cosas nos pasaron por la cabeza porque el año pasado fue muy duro pero bueno este año la verdad que disfrutando y con mucho entrenamiento logramos ascender ¿nos sacaron un peso de encima? sí por supuesto que nos sacamos un peso de encima por lo que significa para la plata de rugby bajar un nivel los jugadores que estuvimos muy comprometidos el año pasado teníamos una gran mochila que hoy no gastamos acá ¿crees que devolvieron al club donde se merece estar? por supuesto siempre en primer como debe ser Pedro bueno un partidazo y por fin se logró el tan merecido ascenso ¿no? sí al fin costó se hizo largo terminamos sufriendo pero llegamos y jugando bien al final ¿qué se siente en este momento? nada ahora lo único que pienso es festejar con los chicos y terminar los últimos tres partidos que quedan jugando bárbaro se tocó entrar lo corrieron a Marta de Pilar y tuviste un gran partido ¿se piensa también en lo individual en seguir para el año que viene mejorar o ahora solamente festejar y descansar? no, no aportar para el grupo yo me tocó entrar muchas veces suplente y Marta es un jugadorazo y me enseña un montón así que no no hay apuro mientras aporte para el equipo va para adelante ¿y ahora apuntan a terminar primero o ya el objetivo está cumplido? no, no el objetivo es jugar bien y terminar jugando lo mejor posible así que mientras hagamos unos buenos tres partidos vamos a estar contentos bueno, le agradecemos a los muchachos la verdad que siempre estuvieron todo el año en las buenas en las malas en todo momento siempre nos dieron las notas y felicitaciones a todo el equipo no solo al staff sino que a la dirigencia a todos los que se pusieron al hombro este momento tan difícil que tenía que atravesar la plata y consiguió finalmente coronarlo con el ascenso que vale la pena disfrutarlo ahora ¿no? sí, sí después se juntaron en el club bueno, juntamos en el club a comer algo y había gente de todas las edades así que estuvo muy lindo después duró hasta tarde pero bueno algunos nos tuvimos que ir así que no sabemos algunos tenían que trabajar ¿viste? no, dormí no, me imaginaba dormí no sé no sé bueno, antes de irnos al corte le quiero agradecer a la gente de Tiza están ahí en 8 en calle 8 en Citibel en Los Hornos en calle 12 varios sucursales más tenés esta ropa que está buenísima unas camisas chombas de todo tenés para y ahora viene la temporada de verano así que hay que aprovecharla así que muchísimas gracias a la gente de Tiza también a la gente de Calao que está ahí en 501 y 14 que tenés la ropa deportiva indumentaria deportiva para ver y para disfrutar la verdad que vale la pena ir justo a esa esquina donde está Calao así que muchísimas gracias sabemos donde estamos ¿no? estamos en Cortés por ahí no se dieron cuenta que estamos acá en 44 y 17 no hacemos siempre nuestro programa así que le agradecemos mucho a la gente de Cortés que siempre nos permite tenemos dos bloques más para hacer así que no se vayan porque seguimos con mucho más Racky Pérez Racky Pérez Racky Pérez Racky Pérez Gracias por ver el video. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Tercer bloque de Racky Platense y vamos a hablar, por supuesto, del líder del top 12. Único líder y además cada vez más líder. Clasificó ya sin problemas y ganó un partido increíble frente al SIC. Un partido que lo tenía ganado en un primer momento, después lo tenía perdido y después en la última jugada lo termina ganando. Creo que se dan de esos partidos soñados que vos decís, bueno, ¿cómo le quiero ganar a un grande como el SIC? Bueno, así lo quiero ganar. Y son de un momento donde al equipo le está saliendo todo. Bueno, recordemos que como vos dijiste, Negro, San Luis ya estaba clasificado. Se había clasificado la semana anterior frente a Lomas. Porque Pucarán no había ganado su partido, ya ese partido lo fue clasificado. Y ese fin de semana enfrentaba al SIC, un SIC que estaba buscando por ahí la última chance de clasificar a las semifinales. Así que iba a venir con todo. Y en el plantel, toda la semana se planteó jugar con todo el partido. No importa que ya esté clasificado, porque nosotros queremos ganar, queremos terminar primeros, queremos ser los mejores de la fase regular. Eso fue lo que se planteó en la semana y así fue. Porque San Luis puso lo mejor que tenía en el partido. Arrancó de la mejor forma, creo yo, más allá de que el SIC abrió el marcador con un penal. Se aceró abajo para San Luis, pero el equipo marista se notaba que era superior. Y así lo fue esos primeros 15 minutos donde marcó tres tries. De la mano de Guillermo Lauri y dos tries estupendos. El primero de Facundo Cúculo es tremendo. Porque lo van soltando todos, él va esquivando y va haciendo así. Me hizo acordar un poco a Nico Ramos cuando jugaba. Una jugada... Es más, hasta bromeaban con esa jugada porque Gonzalo Molina Ferrer tira un kick. Primero Facundo Cúculo el que llega a taclear al hombre del SIC. Sí. El contragolpe de SIC. Exactamente. La jugada de try de SIC donde Facundo Cúculo provoca el nocón del win de SIC. Ahí la recupera Gonzalo Molina Ferrer, como decía Hernán, y pone un kick al fondo. Donde el único que llega a San Luis era Paco Cúculo contra cinco marcas del SIC. Y se reían en el club porque lo miraban y decían, ¿qué hace ahora? Miraba para todos los costados y no había nada. En un momento se pone hasta de espalda. De espalda. Claro, estoy solo. Hasta tuviste ganas de ir para atrás. No, me dice, no tenía a nadie, no sabía qué hacer. Hasta que se tuvo confianza en Carroco de adelante, pisó por un lado. No, gracias. Sacó la marca del Cooper con Mujan 2. Y el otro lindo de todo el equipo. Porque él termina definiéndolo, pero es todo el equipo el que hace el try. Sí, la verdad que es una jugada en conjunto muy linda, pero Paco Cúculo lo está teniendo eso. Es que sabe definir muy bien las jugadas y lo hace muy bien, se tiene una confianza enorme. Pensá que hace dos fechas quedó de suplente. Quedó de suplente y está marcando dos try de partido. Es increíble, increíble. ¿Quién es que está San Luis? Sí, en ese momento el CIC reacciona por varios penales, pero yo varias infracciones de San Luis. Y un try en el último minuto ponían las cosas más, un poco más parejas. Ahí, el que estaba también. ¿Se asustaron? ¿Lo desaludó o no? Mirá, me parece que sorprendió la remontada del CIC con el try que le da la victoria al equipo de San Isidro. Casi con el partido terminado, con el tiempo cumplido. Por eso después, cuando tiene la pelota nuevamente San Luis para atacar, creo que el try que hace Robertino Fileni iba a 44 minutos. Sí, sí, sí. Y eso demuestra la paciencia y la serenidad con la que San Luis manejó esa última pelota. Casi, como te digo, tres o cuatro minutos de posesión, de a poco yendo para adelante. Es más, Gregorio del Prete ya había salido y quedó Martín Agregóe como en medio scrum. Y también, con muchísima paciencia, mirando cada movimiento. Hasta que, bueno, después Juan Campodónico con ese rastrón para habilitar a Robertino Fileni, sorprendiendo a todo el mundo. Y terminando una victoria que, con paciencia, igual que como había pasado con Belgrano en el anterior partido de local, cuando parecía que se le escapaba, lo termina ganando. Hablamos muchas veces de las claves de este San Luis. En este partido en particular me parece que la cabeza la clave, no solamente el juego, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque lo dijo Hernán. Esas últimas jugadas fueron, creo que más de 20 fases. Un equipo que, en ese último minuto... El minuto 40 y pico. Después del try de SIG quedaba un minuto. Sí, sí. Salida para la gana SIG. Penal para el SIG. Dijimos, listo, ya está, van al line. Van al line, la pierden. Estamos hablando de mitad de cancha. O sea, San Luis le quedaba a recorrer todo el juego. Donde la paciencia que mostró fue increíble. Aparte, un detalle. Juan Campodónico nunca se acomodó para el drop. Siempre fue con la pelota en la mano buscando el drop. Y hablábamos con los chicos del plantel. Decían, en otro momento hubiésemos hecho un penal, hubiésemos equivocado con la patada. Pero no, eso muestra la tranquilidad que tiene San Luis hoy en día. Pero hay algo por ahí, dentro de todo lo bueno que está haciendo San Luis, algo que llama la atención, que es la cantidad de puntos que le están marcando. Claro. Está bien que jugás contra equipos muy difíciles, es decir, necesitaba ganar sí o sí. Sí, pero ya se vieron dos partidos atrás. Con el grano pasó lo mismo, ganaba por una amplia diferencia y lo terminó sufriendo en los últimos minutos. Lomas, por momentos, lo complicó bastante y le marcó más de 20 puntos, algo que hace ruido también. Sí, sí, sí. Y este partido también lo mismo. Pero bueno, lo bueno es que San Luis pudo ganar y se mantiene como único puntero. Sacó nueve puntos de diferencia, quedando diez en juego. Creo que es muy difícil que no termine primero. Que le arrebaten el primer puesto, ¿no? Muy complicado. Lo dijo el señor hace una semana, no, dos semanas, perdón. Sí, hace 15 días. Algunos no se animan, pero bueno. Yo lo anticipé hace 15 días, que San Luis ganaba, Loma lo ganaba y clasificaba. Y que la plata ascendía. Muy bien. Si quieren, sigo hablando. Bueno, el negro, la nota negativa estuvo en una baja importantísima, ¿sí? Porque se pegó fuerte en el plantel, en la baja de Manuel Nieco, rotura de ligamentos cruzados para él en el primer tiempo. Son cosas que pasan, ¿no? Vos decidís jugártela toda, poner todo lo que tenés y te puede pasar en un momento por ahí que ya estás clasificado pensando en las semifinales, te pasa esto, creo que es un golpe. Más sobre todo porque es el capitán, ¿no? Está bien que San Luis tiene recambio, pero es una baja importante. Yo creo que sí, pero igualmente San Luis tiene mucho recambio, mucho para dar todavía. Y los gajes de jugar al límite, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara. Jugar al límite de tus posibilidades todo el tiempo, durante todo este torneo, la verdad hace que en algún momento, bueno, arriesgue más de la cuenta y por ahí pasan estas cosas con Manuel. Bueno, ¿a quién agarraste después del partido? ¿A quién agarrás? Ah, lo hicimos trabajar, Hernán. Sí. Mira, trabajaron los dos. Sí. ¿Vos? No, no. ¿Vos no? Ah, bueno. Lo difícil es trabajar y que no trabajar y que te paguen. Nosotros aprendemos de la experiencia. En este caso, a Pedro Giannini, uno de los grandes motores que tiene San Luis, uno de los que pone el equipo siempre varios metros adelante y bueno, después del partido nos decía lo siguiente. Lo escuchamos. Bueno, Pedro, demostraron de vuelta que no se conforman con nada y hasta la última pelota siempre San Luis está disponible. Sí, la verdad que sí, una locura. Yo que lo vivía adentro no lo podía creer cuando terminó el try la jugada, lo que estábamos buscando, pero es increíble como este equipo se propone algo y lo cumple. Con el objetivo alcanzado de la semifinal, ¿no se relajaron para nada? ¿Sabieron con todo a jugar de vuelta? No, no lo relajamos para nada y es lo que estábamos buscando, la victoria. Aparte, después de clasificar, lo que jugaba es mucho la cabeza y pudimos ganar este partido y estamos muy contentos. Aparte, el rival que tenían enfrente se la jugaba todo hoy y volvieron a demostrar a ustedes que le ganan a cualquiera. Sí, no, descansaban un segundo, jugaban todas las pelotas, fue muy dinámico, pero pudimos aprovechar las pelotas que nos dejaron y llevaron al partido. ¿Por qué finalmente lo terminan ganando? ¿Cuál es esa diferencia que sacó San Luis en el partido para quedarse con la victoria? Y por no regalar nada, porque partidos, el año pasado, por ejemplo, estos partidos los perdíamos y ahora maduramos de cabeza y tenemos que ganar todos los partidos y es lo que propusimos en el entretiempo. ¿Y acá hasta la semifinal van a seguir de la misma manera, queriendo ganar todo? Sí, ahora pensamos en Indú, que es un rival directo y muy fuerte, así que pensamos en Indú y después de lo que pase en Indú vamos a seguir pensando en el próximo partido hasta la semifinal. A Indú tienen una revancha, ¿no? Igual después falta la semifinal, pero a Indú se le quiere ganar siempre. Sí, es la espina que tenemos, por lo menos yo la espina que tengo y quiero jugarle ya, así que ya a partir del lunes pensar en Indú y estar 10 puntos. ¿Es una buena medida también para ver cómo están? Después puede ser un rival tranquilamente en la semifinal. Yo creo que sí, que va a ser el rival directo que tenemos que jugarle y ganarle y ya después de llegar más contento a la semifinal. Pero gracias. Muchas gracias a vosotros. Como hacemos siempre, el agradecimiento a los muchachos, en este caso a dos que vamos a ver ahora. Pero bueno, ¿cómo quedó al final todo el top 12 para la fecha que viene? Sí, San Luis, puntero, sacó nueve puntos de diferencia a Belgrano, que es el escolta. Indú y Belgrano ya están clasificados. Bien. Se suman a San Luis. Queda un solo lugar entonces. Queda un solo lugar que por ahora lo ocupa Alumni. Muy difícil. ¿Se mandará la Gran Cuba del año pasado a Alumni? Pero puede pasar. No, sacó una buena diferencia. El tema es que si Alumni no gana a la fecha que viene, la última juega un poco para Alumni, que es el perseguidor de... Sí, Alumni juega con Cuba. Alumni juega con Cuba. Necesita ganar para... Y Cuba cierra con San Luis. Cuba cierra con San Luis. Cierra con San Luis. Así que, bueno, están todas ahí. Hasta ahora San Luis estaría enfrentando Alumni. Bueno, y en los demás resultados, bueno, tenemos dos descensos ya. Dos descensos. El de Lomas, que ya estaba hecho, por supuesto. Lomas y San Martín. Y San Martín. Descendieron y hasta ahora Cuba está en zona de reflexión. Sí, porque regatas dio clase. Terrible. Tremendo. Creo que dio el gran golpe. Y por ahora se enfrentaría en Cuba con los Tilos, que los Tilos preferían enfrentar a Cuba. Exactamente, eso fue lo que dijeron. Vamos a ver lo que sucede. Bueno, después del partido también estuviste con más gente. Sí. Con más muchachos. Con Gonzalo Molina Ferrer, Talo y con Robertino Fileni, el hombre que hizo el try agónico para darle la victoria. Qué gran try. Bueno, los escuchamos a todos. Dale. Bueno, Talo, primero, ¿por qué lo termina ganando San Luis? ¿Qué fue esa mínima diferencia que le termina dando la victoria? No, creo que cuando nos dieron vuelta al partido, uno menos, nos juntamos abajo de los palos y sabíamos que nos iba a quedar una. Nos iba a quedar una y la teníamos que aprovechar, no podíamos mandarnos ninguna. Y creo que así fue, hicimos la fase que teníamos que hacer. Y nos la jugamos, bueno, la teníamos que jugar en la última pelota. Y salió, salió porque el equipo SAI tiene que jugar del 0 a los 80 y que nada, por suerte vino. Bueno, pasó contra Belgrano también, que tuvieron un bajón, se les acercaron en el marcador y pasó parecido, se los termina dando vuelta al SIC, pero nunca están muertos. ¿Siempre tienen ahí hasta la última para poder terminar ganándolo? Sí, sí, es algo que seguramente vamos a hablar en la semana. Son esos bajones que no nos pueden pasar cuando vamos ganando por 15 o 20 puntos. No nos podemos relajar. Pero bueno, como te digo, por suerte el equipo SAI que el partido dura 80 minutos, que no te podés relajar y que siempre nos va a quedar una. Sabíamos que nos iba a quedar una y por suerte la aprovechamos. La paciencia también, ¿no? Porque en esa última jugada donde buscaban el penal no se daba y bueno, lo terminan definiendo. Sí, importantísimo mantener la cabeza fría más. Con la larga fue la jugada, no sé cuántas fases hubo, pero fue larguísima. No hicimos ningún penal, no hicimos cosas arriesgadas tampoco, no jugamos en el momento que no la teníamos de jugar y bueno, salió. ¿Cómo es jugar ya habiendo concretado el primer objetivo que era clasificar a las semifinales y que todavía resten partidos y ustedes ya están clasificados? No, la verdad, en la semana lo disfrutamos. Entrenamos, puede ser más no relajado, pero sabiendo que cumplimos el objetivo. Pero una vez que entrás a la cancha te olvidás de eso, querés ganar, que esté quien esté enfrente. Y creo que sirve ganar estos partidos que quedan para llegar bien. Aparte, seguir demostrándole a los rivales que le pueden ganar a cualquiera. O hay un equipo como el SIC, por ejemplo, que venía a buscar todo y casi se los lleva, pero no los deja. Sí, sí, la verdad no te podés dormir en ningún partido. Porque nos pasó en varios partidos que arrancamos dormidos, más que nada en la primera fase capaz. Y si no te metés en partidos rápidos, se te bajas. Talón, gracias. Robert, primero decime, en esa última jugada, cuando Juan agarra la pelota, ¿imaginaste que venía ese rastrón que te le iban a dar? ¿Qué pasó en ese último instante? La verdad que yo lo venía pidiendo hace tres fases anteriores. Y bueno, Juan en un momento me escucha, me ve y me dice que espero un poco hasta que los flacos estén un poco más arriba. Y cuando la vio yo siempre estaba atento para correr la posibilidad en cual momento venía. Y bueno, vino y nada. Son momentos definitivos en partidos así que no hay que regalar nada. Y bueno, por lo menos pudo terminar bien y con un triunfo para casa. Son situaciones además que demuestran la paciencia, la inteligencia, la concentración con la que juega el equipo. Hasta la última jugada inclusive, buscando un momento justo. Sí, yo creo que sí, mucha paciencia, mucho control de pelota. Ya venimos jugando desde la 22 nuestra, sin perder el pelota, haciendo fases, fases. Y ahí es cuando por ahí los equipos se desorganizan un poco. Sí, es un equipazo, ya lo sabíamos, ellos venían a jugarse todo. Nosotros nunca aflojamos de cabeza, no está en nuestra mente hacer eso. Y bueno, por suerte se nos dio y de una manera muy linda. Contra Belgrano también habían tenido un bajón, donde casi se les escapa el partido. Hoy pasó algo muy similar. ¿Por qué se dan esa situación dentro de los partidos? Aunque igualmente después la pueden volver a revertir. Yo creo que el equipo viene trabajando hace tres años. Hay muchos chicos que en cuatro años están en tres semifinales o cuatro. Es un equipo que maduró, que sabe lo que hace y a dónde apunta. Así que yo creo que más que eso, es de los errores aprenden. Y por suerte hoy y este año nos está yendo muy bien. Y a veces frustraciones nos vienen muy bien para definir momentos así. Ya clasificados, ¿qué van a buscar en los partidos que quedan? Sabiendo que tienen el primer objetivo. Nosotros vamos paso a paso. Como decía antes, vamos pensando a sábado, a sábado. Cuando llegue la distancia de semifinales, pensaremos en eso. Pero nuestro objetivo ahora es la fecha que viene y terminar Pineros en la tabla. ¿Es una buena manera de medirse también contra Hindú? Que posiblemente sea un rival después. Obviamente, es una muy linda manera ya que el partido pasado acá se nos fue por un punto. En el Nacional del Clubes perdimos también con ellos. Así que sí, va a ser un muy lindo partido que nos vamos a poder medir. Bueno, ahí pasaban los jugadores de San Luis que estaban súper contentos. La verdad es que se los veían. Agotados se los veían también. También. Partió muy duro. Durísimo. ¿Vos sabés lo que es hacer el try? Desde mitad de mitad de cancha, con 20 fases, 18 fases y todo. Se te dejó. En el minuto 40 y pico. Se te dejó muchísimo la victoria. Fue como que San Luis clasificó por este partido. Parecía así, como lo festejaron los jugadores. Es que le estás ganando al SIC. Le estás ganando al SIC. Lo dejaste afuera prácticamente. Ah, increíble. Un año, pero de eso es para recordar realmente. Y todavía no terminó. No, y se festejó porque, quieras o no, después de lograr la clasificación, inconscientemente hay un relajo. Sí. Entonces, que haya podido enfrentar este partido. Encima que el SIC se jugaba poder llegar a clasificar y que San Luis haya podido ganar, creo que por eso es el festejo, ¿no? El gran festejo. El premio al Lorde La Harz. Fecha del top 12, la próxima. Próxima fecha, San Luis estará viajando a 2x4 para apuntar a Ilu. Fue lindo partido. Un equipo que lo venció dos veces en lo que va del año. Una muy recordada, que es la semifinal del Nacional de Clubes, por tres puntos. La otra, también muy recordada y muy ajustada, por un punto en la cumbre de un día de lluvia. Así que una especie de revancha para San Luis. ¿Qué hace San Luis? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace San Luis y qué hace Indú? No sé. Las dos clasificadas, ahora sí ya creo que pesa un poco más en la cabeza. Se te desinó Manuel Nieco, Roteo de Alicamentos. Empieza a pesar en uno, ¿no? Cada jugador que dice, che, ¿qué hacemos? Sí, sí. ¿Qué iba a tocar a mí? Ponemos la preintermedia, claro. Los dos con la preintermedia y listo. O que empaten. No sé, o que empaten, claro. Pero si uno pudiera elegir, prefiero perder en este partido y ganar unas futuras semifinales. Es muy probable que se puede cruzar tranquilamente en las semifinales. Igual está a nueve del segundo. A nueve del segundo. San Luis sacando un punto ya se asegura. Se asegura el primer puesto. Sí, se asegura el primer puesto. Bueno, vamos a la última pausa de este rugby platense. Y tenemos para charlar de todos los demás equipos. Hay alegrías y hay tristezas. Pero la vamos a comentar después de la pausa. Ya volvemos. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más.